Porque estamos en una sociedad dividida en clases y por lo tanto, siempre, cualquier gobierno va a estar sometido a la tensión de la lucha entre el capital y el trabajo. Y eso pasa hoy. Alguien puede sostener acá o en cualquier edificio que nos rodea que los supermercados no pueden pagar salarios de 15.000 pesos. Alguien me va a decir que con esos salarios tienen que trasladar a precios. No tienen vergüenza. 800.000 trabajadores uruguayos ganan menos de 14.000 pesos. Pero más grave aún, 500.000 trabajadores uruguayos ganan menos de 10.000 pesos. Y a esos sectores de trabajadores la patronal les pide austeridad. Pereira dijo que no son un grupo de locos, sino trabajadores luchando por sus reclamos, por mejores salarios y mejores condiciones de vida. Dijo que de 150 grupos, solo han acordado 3. Escuchamos el discurso de la asociación rural. Lo que se les ha multiplicado la rentabilidad por varias veces, nos dice que no está bien que el INPO publicite el derecho a los trabajadores rurales a las 8 horas porque eso genera un clima de confrontación. Pero por si fuera poco, se presentan un grupo de compañeros trabajadores rurales afiliados a los sindicatos para pagar su entrada y entrar y distribuir un material sobre derechos. No los dejaron entrar porque creían que eran subversivos. Una compañera de los tambos con dos nenes que no pasan de 10 años. Están locos, están trastornados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.